Vamos a leer lentamente. Crescendo está al 16. ¿No? Ya sí, al final. A ver, vamos a leer lentamente, por favor. Y hagamos los fortes, igual que habíamos dicho, después del sonido, no sobre el ataque pan, sino más redondos. Uno antes, dos. Realmente piano. Número. Uno antes, número dos. Número. Cuatro antes, 17, el pianísimo. Es uno. Número. Es otro color, pero debe ser pianísimo, no nada más piano. Pianísimo en el tres. Lo mismo para Korn y quizá un poco más piano para Tilly Chan. Vamos a ver.